¡Buen día, crocheteros! Hoy vamos a aprender a hacer una estrella plana a crochet. Para hacer esta labor voy a utilizar un hilo azul clarito y un crochet de 3 milímetros. Vamos a empezar. Para empezar esta labor lo que haremos será un anillo mágico, subiremos 3 cadenetas, cogeremos hilo y haremos 2 puntos altos en el círculo. A continuación haremos 3 cadenetas, haremos 3 puntos altos, 3 cadenetas, 3 puntos altos, así hasta que tengamos 5 bloques de 3 puntos altos. ¡Gracias! 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 En lo último uniremos el último punto que tenemos con la tercera cadeneta del punto alto del primero que hemos hecho. Ahora, para la segunda vuelta, lo que haremos será en los 3 siguientes puntos haremos un punto deslizado. El último punto deslizado lo haremos dentro del huequito más grande que se nos habrá formado. Entonces subiremos 3 cadenetas, haremos en ese mismo hueco 2 puntos altos, luego haremos 3 cadenetas para hacer en el mismo hueco grande 3 puntos altos. En el siguiente punto haremos una media vareta y en los 2 siguientes lo saltaremos hasta llegar al hueco grande en el que haremos 3 puntos altos, 3 cadenetas, 3 puntos altos, en el siguiente media vareta y así hasta terminar la vuelta que lo uniremos el último punto con la tercera cadeneta del principio. ¡Gracias! En la siguiente vuelta lo que haremos será un punto deslizado en los siguientes 3 puntos incluido en el hueco grande subimos 3 cadenetas y hacemos 3 puntos altos dentro del hueco grande hacemos 3 cadenetas y volvemos a hacer 4 puntos altos en el mismo hueco ¡Gracias! 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 saltaremos los dos siguientes puntos en el tercero haremos un punto bajo y en el siguiente también un punto bajo luego saltaremos los demás puntos hasta llegar al hueco grande y volveremos a hacer tres puntos altos tres cadenetas, tres puntos altos y así hasta terminar la vuelta y así hasta llegar y así hasta llegar una vez completada la vuelta ya podemos cerrarla, cortamos hilos y ya tenemos nuestra estrella a crochet espero que os haya gustado mucho este vídeo y os haya ayudado mucho adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!